¡Suscríbete al canal! ...un artículo publicado en la prestigiosa revista científica Progress in Biophysics and Molecular Biology que proponía que los pulpos llegaron a nuestro planeta como huevos fertilizados en cometas. También sugirieron que otra posibilidad es que evolucionaron a partir de calamares después de la introducción de ADN extraterrestre. Según los científicos, la notable evolución de la complejidad inteligente que culminó en la aparición del pulpo hace unos 270 millones de años desafía lo que sabemos sobre la evolución darwiniana, que es un proceso lento y gradual. Dijeron que los genes responsables de estos cambios rápidos no parecen provenir de sus antepasados. Sí, habéis escuchado bien. Los científicos reconocieron que los moluscos cefalópodos son criaturas extraterrestres. Sin duda alguna, lo que reivindicaban los investigadores es la teoría de panspermia, la hipótesis que dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. Además, los científicos propusieron que hay evidencia de que los pulpos no son las únicas criaturas que pudieron haber viajado desde otros mundos. Los cometas trajeron otras formas de vida, como la nuestra, por ejemplo. Y esto nos lleva, amigos, a la noticia que hoy nos ha traído aquí. El pasajero de un avión ha grabado lo que sería la evidencia de que moluscos cefalópodos son seres extraterrestres. Se trata de un desconcertante vídeo publicado en Internet donde se muestra un objeto volador no identificado con una forma bastante extraña que permanece en el cielo junto a un avión comercial. Según reza la descripción del vídeo subido a YouTube, las imágenes fueron tomadas por el pasajero de un avión que se dirigía desde Phoenix a Portland, en Estados Unidos. Aunque el incidente tuvo lugar en marzo del pasado año de 2019, el vídeo ha sido publicado esta última semana por una persona que lo consiguió a través de un amigo. Dejando a un lado cómo lo consiguieron, el vídeo ciertamente impresiona bastante, ya que muestra dos curiosos objetos oscuros flotando junto al avión. Los ovnis, por así decirlo, parecen tener largos tentáculos y eventualmente se fusionan en una anomalía aún más misteriosa. Luego gira lentamente a medida que el vuelo continúa hasta que se convierte en una formación oscura en el cielo antes de que el vídeo finalice. A diferencia de otros muchos vídeos de objetos voladores no identificados, este en particular ha provocado todo tipo de especulaciones de que la anomalía no era una nave extraterrestre, sino quizá algún tipo de criatura aérea desconocida. Hubo internautas que declararon cómo diariamente se encuentran nuevas criaturas, mientras que otros sugirieron que quizás estos seres se estaban apareando como si fueran calamares. Y es en este punto donde los expertos en la materia dijeron que las imágenes eran una clara evidencia de que los moluscos, cefalópodos, pulpos y calamares son de origen extraterrestre, tal como sugirieron los científicos hace dos años. Ahora bien, si damos esta teoría por buena en la extraña criatura del vídeo si un calamar extraterrestre, ¿cómo han llegado a nuestro planeta en estos momentos? Para responder a esta pregunta, los creyentes en esta teoría explicaron que existen animales que aún continúan siendo desconocidos y que han conseguido sobrevivir al paso del tiempo sin ser detectados. Como podéis imaginar, los más escépticos se burlaron de esta teoría fantástica y argumentaron que el monstruo, entre comillas, es en realidad la estela de un avión, más concretamente de un avión cisterna bimotor, en una escalada superficial a medida que asciende por encima del nivel mínimo de la estela. También se cruza por debajo de la ruta del vuelo del avión desde el que se grabó el vídeo, en un ángulo recto de izquierda a derecha. No desprende humo negro ya que las estelas se ponen grises cuando el sol está cerca del horizonte o se acaba de poner. Amigos, como podéis ver, son dos teorías bastante dispares, así que, amigos, ¿qué pensáis vosotros sobre el vídeo? ¿Muestra algún tipo de criatura extraterrestre, un ovni o tenéis alguna explicación lógica y racional? No dudéis en dejarnos vuestras opiniones abajo en la caja de comentarios. Amigos, esperemos que este vídeo os haya resultado interesante y esperemos que, si así ha sido, os suscribáis a nuestro canal, que nos dais pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia y os esperamos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.